Música Bienvenido a la nueva aplicación de seguridad vial Una multierramienta indispensable que incorpora todo lo necesario para desarrollar una nueva forma de conducir más práctica, económica y segura. Dispondrás de una forma rápida, de los teléfonos de emergencia, información del tráfico con multitud de opciones y un espacio para que colabores a solucionar el estado de la vía. Esto servirá de plataforma para denunciar situaciones que, en tu opinión, pueden ser mejorables. Junto a esto, la nueva herramienta del RACE incorpora funciones de fácil manejo que serán de gran utilidad para todos los conductores. Música Antes de emprender un viaje, la aplicación del RACE dispone de elementos informativos como la opción Ruta. Música Desde aquí se puede acceder a diferentes opciones para tener un viaje cómodo y seguro. Música La función Tiempo es el punto de partida en nuestro viaje. Música A través de distintos iconos, el usuario podrá conocer las condiciones climáticas con antelación en la zona seleccionada o durante la ruta para que no surjan imprevistos. Música Junto a esto, en la sección Ruta, disponemos de toda la información del tráfico con la función Incidencias. Dos opciones que nos tendrán informados en la ruta elegida o indicando una comunidad autónoma determinada. También dispondremos de servicios suplementarios para recordar una ruta guardada o estar informados de la normativa vigente en el resto de países de Europa. Música Con la función Radares, dispondrás del mapa de radares de la red de carreteras con diferentes versiones de búsqueda que puedes configurar a tu gusto. Música Búsqueda de radares por provincia, por tipo de carretera, en el destino seleccionado o simplemente tenerlo activo para que nos avise por la zona en la que circulamos. Música Música La opción Gasolina representa una herramienta de gran utilidad para el conductor. Esta función nos busca la gasolinera más próxima a nuestro vehículo, indicando el precio del carburante más barato. Y si lo desea, marcar la ruta hacia la estación seleccionada para ahorrar tiempo y además dinero. Música Música La herramienta del RACE aclara muchas de tus dudas. Con una formación adecuada, puede solucionarse o sobre todo prevenir una situación de riesgo. Con el apartado Formación, el conductor podrá conocer desde cómo montar una cadena para la nieve hasta vigilar el correcto mantenimiento del neumático. Para un uso fácil y rápido, la biblioteca cuenta con dos modalidades de vídeo. Música Formación básica Su reproducción está incluida en la aplicación para evitar problemas de cobertura en caso de necesidad o de una emergencia. Incorpora los vídeos de montaje de una cadena de nieve con un detalle de todos los pasos a seguir. Música 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 Otro de los problemas más usuales, como cambiar una rueda en caso de una avería del neumático, también tendrá solución en el apartado de formación básica, para que la operación siempre se realice de manera correcta. Música Música Con este vídeo tutorial, el usuario conocerá paso a paso todas las precauciones a tener en cuenta, para que todo se realice de forma segura. Música 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 La aplicación del RACE incluye una utilidad que permite al usuario fijar la ubicación del vehículo aparcado, y localizarlo posteriormente, marcándonos la ruta más corta para acceder a él. Música 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 Gracias por ver el video. También incorpora un práctico sistema de alarma donde fijaremos el tiempo contratado y el plazo en el que queremos que la aplicación nos avise para cambiar el ticket de la hora. Evita denuncias y sanciones con el sistema de aparcamiento del RACE. Denúncialo. Accediendo a este icono podrás mandar al RACE una foto y un texto de alguna situación, infraestructura, señal de tráfico o lo que consideres que debe ser denunciado. Recuerda que en ningún caso se podrán incluir matrículas o imágenes de personas. Los hechos serán veraces para que la denuncia sea efectiva. Junto a tu información, las coordenadas GPS adjuntas nos permitirán a la central del RACE ubicar el problema e iniciar las acciones oportunas para su estudio. Mantén pulsados los iconos de los teléfonos más importantes ante un entrevisto y conecta con ellos de forma fácil y rápida. La aplicación incluye los teléfonos de emergencias, DGT, Guardia Civil o el RACE. Enhorabuena por disponer de esta nueva aplicación para dispositivos Apple. La herramienta en seguridad vial del futuro, ahora con el RACE, ya en tus manos. La herramienta en seguridad vial del futuro, ahora con el RACE, ya en tus manos.